Y me cae, obviamente les tenemos el video de Omar y del Mago, no se lo pierdan el video. Más duro ese brazo, más duro ese brazo, ahí vino, a este otro brazo que yo no lo pueda separar de tu cuerpo, más duro, más duro ese cuerpo, ahí vino. Más duro, más duro esos brazos, más duro a tu espalda, a tu cintura, a tus piernas. Mantén esa concentración en tu cuerpo, te voy a inclinar como una tabla que no se arquea, vas a estar duro como una roca, más duro ahora. Más duro ese cuerpo, más duro, más duro ese cuerpo, más duro esa cintura. Te voy a soltar uno, te mantienes dos, te mantienes tres, más duro ese cuerpo, no te desconectes de mi voz, más duro ese cuerpo, vas a poder, vas a poder y puedes, más duro, más duro. Arriba, todo bien. Bás acá y puedes, más duro, más duro. Ahí puesta y vamos. Gracias.